Viernes Santo, nuevo día de grabación. Me gusta mucho pasar por estos pasillos, la verdad. Este lugar me parece genial. Mire, con la escena juntos. Bueno, pasa mal, pasa mal. Esto lleva como mil horas. Mira ahí, una gelatina. Esto es lo que pasa backstage, amigos. Vamos a entrar a la escena. Esta es la escena con toda la comida. Ok, amigos, he terminado. Grabamos la primera escena musical en la película. Y fue súper emocionante. Estaba muy nervioso porque tenía que tocar la guitarra, pero todo salió muy bien. Y bueno, eso es algo que decir, Cele. Te estás apuntando a mí. ¿Ah, sí? Lo único que voy a decir es que Stone marca un antes y un después en esta película. Así que, ¿están listos? Bueno, amigos, me iré a cambiar. Son seis de la tarde. No les había grabado, amigos. Buenos días. Hoy es 3 de abril, sábado, 7 de la mañana. Sábado me da muy duro grabar, pero nada, con toda la actitud. Hoy se acabaría la primera semana de grabación. Miren esa locura. Me da mucha risa. Cántame Storm. Wow. Miren, amigos, Storm ahí. Mis fans haciendo mil letreros. Eso tengo que admitir que me da mucha pena. Son las fans de Storm. Mentira. Sí. Claro, vete a la escena. Mira, ¿y sale el guardaespaldas? Nuestro amigo guardaespaldas. Me da un poco de pena estas escenas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Perdón, chau. Chau. Es una grabación muy loca. Me da mucha risa. Eso me pareció muy loco. Muy loco. Vean, también les están enseñando cómo decir Storm. Terminamos. Semana uno. Mañana descansamos. Vamos a ver cómo nos va la próxima semana. Primer dominguito con la familia. A ver, estamos en Usaquén. ¿Qué tal les ha parecido? Es increíble. El lugar es hermoso. Estamos tristeando. ¿Qué pensamos de Usaquén? Hermoso. ¡Hermoso! ¡Hermoso! Es una belleza. ¡Oh, es una obra de arte! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Dándola toda! ¡Wow, amigos! Trabajar esta hora debe ser... debe ser inhumano. Miren, amigos. Así funciona el proceso. Todos los lunes prueba COVID. ¡Hermoso! 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 Vine acá a estoquear el set de antes. ¡Hermoso! Amigos, hoy es día de subir la montaña. Está bastante nublado hoy, entonces no sé cómo vamos a hacer. Aquí media calle a punto de ser atropellados al lado de Montserrati. ¡Ahí veo el sol! ¡Ahí saldrá! ¡Uy! Vamos a subir ahí. ¡Qué loco! ¡Ya! ¡Mire! ¿Listo, vieja, acá? ¡Está pa' boca, gato! ¡Pago! ¡Está pa' boca, gato! ¡No, no! ¡No, no! No, ¿quieres hacer más europa? Nos fuimos, Montserrati. ¡Chao! Increíble lugar. Amigos, día de lluvia. Muy temprano. Todas las escenas en exterior y no ha parado lluvia. Así que me entiendo cómo vamos a hacer. Grabando en Bogotá, vi like. Por suerte. Otra vez. Creo que cada vez que queremos hacer la toma de la chiva, esto nos pasa. Bueno. Les adelanto cómo va el día. Medio paró de llover un poco, entonces tenemos que aprovechar para hacer estas tomas. Escenitas, bicicleta. Miren las cámaras están allá del otro lado. Hola, estefiosos. Estamos aquí en Montserrati. Bueno, no en Montserrati. Acabo de agarrar la cámara pero ustedes a mi trabajo. Como pueden ver, Trina está súper emocionada. Y Kelly, ni se diga. Estás apuntando a mí. ¿Ah, sí? Ay, qué huevón. Espérate. Si. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Gracias por ver el video.